...amplio rechazo cosechó entre políticos, legisladores y expertos en materia internacional el pedido de la Suprema Corte de Haití de suspender al presidente de esa nación por permitir la entrada de tropas dominicanas a su territorio. Los detalles en el siguiente informe. Dirigentes políticos calificaron como injustificada la solicitud de destituir al presidente interino Jocelyn Privet. Esto ocurre como consecuencia de la presencia de militares dominicanos que custodiaban el convoy con ayuda humanitaria. La ayuda en un momento de dificultad a Haití es una decisión correcta, es una decisión solidaria que no debe ser cuestionada. La magnitud del problema que hay en Haití, ellos mismos parece que no tienen control de cuál es el nivel de crisis que hay y de falta de institucionalidad. ¿Por qué razón querer venir desde esa parte una actitud completamente negativa y contraria a lo que ha sido la actitud de los dominicanos? También congresistas de diferentes bancadas reaccionaron sorprendidos con el pedido que hace el Tribunal Supremo de Haití. Pero la soberanía nacional de Haití solamente la ponen en riesgo los soldados dominicanos porque las ayudas que han llegado de Venezuela, de los Estados Unidos y de otros países han estado protegidos por los soldados propios de esos países. ¿Por qué tienen que ir protegidos? Porque como dije anteriormente, Haití no es garantía para nadie. En el caso de Haití, nosotros hemos sido más que buen vecino, demasiado solidarios. No en este caso, sino históricamente. Lo fuimos en el 2010. Le hemos estado dando la mano todos los días. Y lamentablemente, en ese hermano país, hay sectores poderosos que entienden que es preferible que los haitianos se mueran de hambre antes que la República Dominicana vaya en su auxilio. De su lado, Iván Ernesto Gatón, experto en relaciones internacionales, calificó como una política interna de rivalidad el pedido. Tenemos que verlo desde una perspectiva de política interna, donde las rivalidades a lo interno de Haití todavía no le permite a esa élite política adecuarse en lo que es más imprescindible para uno de los países más pobres del planeta. El presidente haitiano Yoselén Pruybet defendió el pasado fin de semana el derecho que asista a República Dominicana a proteger sus equipos desplegados en Haití como parte de la ayuda ofrecida a la dignificados del huracán Matthew. Y criticó a sectores que cuestionan la presencia de militares dominicanos en su país, pese a las debilidades que tiene el Estado haitiano para asistir a sus propios ciudadanos. Susan Castaño, NCDN